¡Adiós! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Remusix Os traigo información sobre esta segunda temporada de este año 8 Y hoy, amigos y amigas, vamos a ver imágenes de este rework de consulado que se viene con esta nueva temporada Me acabo de levantar, tengo una cara de reventado increíble Pero me da absolutamente igual Dejar un fuerte me gusta si os gusta este tipo de vídeos Y sobre todo, estados atentos porque, amigos y amigas, el día 14, creo que lo ponen aquí, efectivamente El día 14 tenemos revelación de lo que va a ser la nueva segunda temporada de este año 8 Y por supuesto tendréis todo el contenido en mi canal y tendréis el directo reaccionando a revelación Tanto en mi canal de YouTube como en mi canal de Twitch ese mismo día Y va a estar bastante, bastante guapo Seguí mi Instagram, por cierto, que hay que llegar a los 3.000 seguidores, amigos, no me toquéis los huevos, ¿eh? Increíble, pero bueno, bueno, vamos a ver esto, va Lo que va a ser el rework de consulado en su día Vimos imágenes, ahora vemos más Cuidado con esto, ¿eh? Vamos a ver primero el vídeo Y luego lo comentamos un poco por encima Quiero que me dejéis abajo en los comentarios qué pensáis, qué opináis Vamos allá Un mapa que no ha sido tocado desde que salió Así que, bueno, vamos a ver qué pasa Solo ha cambiado gráficamente, ¿no? Pero eso, todos los mapas realmente, ¿no? La zona de garaje, esto ya lo vimos en su día Como iba a ser La zona de estatua de principal, de caracol Aquí la vemos como han derruido Bueno, luego lo comentamos Esto es la parte de dentro de garaje Completamente diferente Me recuerda mucho al mapa de casa Y esta es la zona de arriba, el long desk de mesa larga Que ha cambiado muchísimo, ¿no? Fijaos, o sea, es un cambio completo Al completo de colores gráficamente Bueno, es una puta locura Y aquí vemos el mapa lo que es un poco desde fuera, ¿no? Como esas dos ventanas aire-biting han cambiado también Pero vamos a reaccionarlo Vamos a comentarlo Vamos a parar Pasito por paso Clip por clip Vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Porque es que a mí me hace mucha ilusión Que un mapa que nunca antes hayan tocado Pues ahora lo cambien Y creo que es drásticamente Creo que es un cambio total Vamos a ver primero Lo que es Esta zona de aquí O sea, a ver Han tapado muchas ventanas, ¿eh? No hay tantas ventanas como antes Y esto me gusta y mucho No sé Para la gente que haya jugado mucho este mapa Sabrá que sobre todo cuando respawneras por aquí como atacante Pues te pueden matar desde mil sitios diferentes Desde tenemos aquí una ventana Para la zona de conector arriba Tenemos aquí dos ventanas abajo Bueno, cuatro ventanas abajo, perdón En la zona de piano Luego tenemos las otras dos de oficina Tenemos un montón de ventanas Bueno, pues de primeras Vemos que hay muchas menos No sé si la de conector la han quitado Creo que no Pero sí que es cierto que Por lo menos las dos de aquí de piano Sí que es cierto que la han quitado O sea, por lo menos es lo que parece Aunque no lo vemos muy bien Lo que sí que es cierto que han quitado Ha sido pues lo que bien podéis ver aquí O sea, las dos ventanas De meeting Que habían antes Las cuales también servían para hacer spawn pick y demás Y más cosas, obviamente Y atacar por ahí Ahora lo han dejado como una pared Que se puede reforzar Una pared que se puede romper por parte de los atacantes Esto me gusta y mucho La verdad Han quitado ventanas de esta zona Está bien Más cosas A ver, vea, va Más cosas Las claraboyas, por cierto Se siguen manteniendo Vemos que se siguen manteniendo Exactamente Iguales Diría Diría que sí Diría que sí Diría que sí Efectivamente Yo creo que esa sigue Igual que siempre Maravilloso A ver Vale, así es como estaba antes Y así es como está ahora Vale, efectivamente Aquí es como que han puesto Un muro más grande ¿No? O no sé si es por el este de la cámara Yo creo que sí Yo creo que aquí han puesto Un muro más grande Y han quitado las dos Que os estaba comentando yo antes ¿No? Vamos a ver, vamos a ver Vale, esto es la zona de graje ¿Vale? Si es cierto Que me gustaría ver Si están las dos ventanas De De escritorio De ejecutiva Como queráis llamarlo Me gustaría saberlo Pero no lo podemos ver Pero bueno ¡Hostia! Se han puesto una ventana aquí Tú, me acabo de dar cuenta La madre que me parió ¡Hostia puta! Han quitado Joder Han puesto una ventana aquí Buah, pues Desde aquí van a poder hacer Spampeak Bastante fuerte Por cierto Una cosa muy importante Como bien estáis viendo aquí Supongo que los de la izquierda Los de la izquierda Estarán iguales que estos O sea La barandilla Que hay ahora en consulado Que habrá en consulado Ahora está tapada O sea Los palos que habían antes Y que tú podías disparar A través de ellos Ya estarán tapados Eso me gusta La verdad La zona de graje Bueno, ha cambiado al completo Ahora ya no van a ver Lo que son Las tres paredes Que pueden reforzar Por parte de los defensores Y que nosotros vamos a abrir Siempre cuando estamos en graje Ahora Es un garaje Al que tú puedes entrar Sin hacer absolutamente nada Simplemente entrando agachado Eso me gusta La verdad Eso me gusta Ahí lo vemos Vale Esto es una zona Que ha cambiado también bastante Y luego seguiremos comentando La zona de graje ¿Vale? Tenemos la zona de Caracol Caracol grande Y caracol pequeño O espiral Como queráis llamarlo ¿No? Espiral Y caracol pequeño Bueno Ha cambiado mucho ¿Vale? Y esto es interesante Hay que fijarse en todo ¿Vale? Lo primero que todo Vemos que es una zona Mucho más amplia Por el hecho De que la puerta Doble de principal Ya no está O sea La han quitado Como bien podéis ver Lo han dejado Sin puerta Lo han dejado Mucho más abierto Con mucho más espacio Y Por donde hay más Sigue estando todo igual O sea Me gustaría ver Como es espiral pequeño O sea Caracol pequeño Pero Bueno La pared está un poco Reventada Lo único que podemos ver Pero Sigue siendo igual Ahora vamos a la zona de arriba Bueno Al garaje Perdón Que vamos a ver también Así es como estaba antes Y así es como está ahora Bueno Esto es una puta barbaridad O sea Yo creo que la zona de garaje Va a ser una zona En la cual Tú como atacante Vas a poder entrar Y tú como defensor Vas a poder defender Pero que no van a haber bombas O sea Porque es súper pequeñito Fijaos ¿Vale? O sea Ha cambiado al completo Y no sé por qué Me recuerda A la zona de garaje De casa Tío Por el hecho De estos mueblecitos De aquí Que es cuando entras Tal no sé qué Me recuerda a eso La verdad Pero la zona de garaje Ha cambiado al completo Supongo que esta pared de aquí O esta barricada de aquí Es la La puerta de garaje Que hemos visto antes Supongo No lo sé La verdad No lo sé Ah no Es esta de aquí A lo mejor No No tengo ni idea Pero El garaje Ha cambiado por completo Y repito No creo que sea Una zona En la que Hayan bombas Para poder defender Bueno Vamos a la zona de arriba A la zona de mesa larga El long desk Vamos a ver Vamos a ver Así es como está ahora Y así es como Va a estar Cuando saquen el este Ha cambiado muchísimo O sea Esto Sigue siendo espiral Esto sigue siendo caracol Ahora aquí Han puesto una puta ventana Lo han hecho Como mucho más ampliado Vale Los colores Me parecen una puta salvajada Y la zona de mesa larga También ha cambiado muchísimo Fijaos Así es como está ahora Y así es como va a estar O sea Esto es una locura Fijaos O sea Esto es una puerta doble Que han puesto Esto Es como que la han puesto Mucho más limpia ¿No? En ese sentido Es como que han quitado Todos estos muebles Toda esta mierda Como tal Y es como que ahora Lo han dejado como Mucho más limpio Mucho más espacioso Y añadiendo Esta puerta doble Que vas a poder poner Efectivamente Fijaos Vale Ahí vas a poder Poner una puerta doble Y aquí estarán Las puertas Para irte A la zona de office Por aquí Por la zona de impresora Y por aquí Por la zona de amarillas O de blancas Perdón O sea Está guay Está guay Está guay Está guay La han hecho Mucho más espaciosa La verdad La han hecho Mucho más espaciosa Aquí va a ser Más complicado Defender Aquí va a ser Más complicado Que haya una persona Defendiendo Me gustaría ver La zona de office Como está Pero bueno No la vamos a poder ver Y esta es Bueno Esta es la siguiente imagen Donde vemos Cómo es el mapa Por fuera Aunque No nos enseña Muy bien Cómo está Del todo Vemos Lo que es La pared de meeting Y poquito más La verdad Está guay Me gusta Lo que vemos Me gusta Y con muchas ganas Con muchísimo entusiasmo Amigos y amigas De que tengamos Ya este mapa Por fin O sea Es un rework Muy tocho Creo yo Y que la verdad Cuando lo tengamos Se va a disfrutar Bastante Que yo creo Que por supuesto Es un mapa Que llevamos esperando Que reworken Muchísimo tiempo Así que dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha parecido Like Seguirme en Instagram Seguirme en TikTok Seguirme en Twitter Y en todas esas movidas Y nada Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En la próxima Chao Chao Adiós Chao